¡Hola bolas y bolitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Doji y os traigo un nuevo vídeo de Grow Up, aquí con nuestro querido amigo Bad y lo dejamos por aquí que intenté estar subiendo hasta ahí arriba pero no pude y me dije, mira me voy a coger otras habilidades, pero antes de eso quiero probar una cosa ¿vale? porque muchos me dijisteis, bueno muchos, unos par de vosotros, me dijisteis que las plantas estas con las que intenté... ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la hostia! A ver, engáchate, con las plantas con las que intenté subir la planta larga me dijisteis que si me ponía arriba crecía otra y entonces vamos a ver si eso es verdad ¿O me habéis engañado? ¡Uh! Esto lo puedo... Vamos a ver esto Vamos a ver esto porque lo podemos investigar Y puede ser algo interesante A ver, colega Ahí está A ver ¡Ah! ¡No me dejas! A ver A ver Ahí, ahí y ahí ¡What! 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 ¡Qué es esto! No sé qué es esto ¿Qué es esto? No lo entiendo ¡Va, va! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mola, mola, 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 mola! Creo que era esto lo que me habéis dicho Que si lo tocaba empezaba a crecer Yo os digo una cosa Más que una planta esto se parece... A una cosa de estas que estás por la noche relajada y de repente ves... ¡Una teta descubierta! Y crece una cosa en tu interior Pues eso es lo que me ha parecido Vale, o sea que lo tengo que agarrar Yo pensaba que lo tenía que estudiar Pero no, lo tengo que agarrar ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡Me cago en tu estampa! No te puedo creer No te puedo creer Es imposible que pueda subir ahí, ¿no? A ver, ponte recto Amigo No, no puedo subir ¡Ostras! Vale, vamos a ver Vamos a poner una de estas aquí Y vamos a intentar subir Con ayuda de aquí nuestra amiga ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, menuda penetración acaba de pasar ahí! ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Definición gráfica Yo no digo más Contenido explícito Mierda Según las nuevas normas de YouTube Esto no lo puedo subir ¡No! Empieza a oler ya aquí, ¿eh? Vale, a ver Sube Perfecto Bueno, pues ha sido una manera de volver aquí Porque no sé Me he caído de una forma bastante estúpida, la verdad Pero bueno A ver A ver, que te caes otra vez, capullo Esto era otra cosa que me decíais En plan No sé A ver Mira Mira, mira a Lely, hijoputa Coge carrerilla y se va para abajo Vale ¿Por qué no creces? ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Ah, que es el amarillo Joder, no me puedo fiar No le puedo dejar suelto Porque me la lía el cabrón A ver Vale, tienen que ser los amarillos Ok A ver si no nos caemos ahora, tío Agárrala Vale, tengo que agarrar el capullo, ¿verdad? Esto yo tengo práctica Soy un hombre No veo Venga Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Vámonos! Hasta el infinito y más allá ¡Uhú! ¿Ya está? Capullo Vale ¿Dónde tenemos otro? Está ahí abajo Déjate caer ¡Olé! Para arriba Para arriba, para arriba, para arriba ¡Jejeje! ¡Muena un montón! ¡Muena un montón! Sigue subiendo No me falles Altura máxima Estamos batiendo alturas Vale Aquí te has quedado Perfecto Y el siguiente, ¿dónde está? Está ahí abajo Venga, hacemos lo mismo ¡Olé! ¡Para arriba! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Ay! No puede ser ¡No! Se me ha minimizado ¡Ay! ¡No! ¡No veo dónde estoy! ¡No veo dónde estoy! ¡Ostras! ¡No, tío! Se me ha minimizado el juego Y me la ha liado pardísima ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Ostras! ¡Qué mierda! Joder Maldita seas Maldita seas Wintous de mierda Bueno, da igual ¡No, no, no! Pero Pero cógete desgracia Porque no se ha cogido ¡Oh, Dios! Volvemos para atrás Como los malditos caracoles Sube para arriba Cachofalo Estaba tan cerca Estaba tan cerca Y ahora estoy tan cerca Pero a la vez tan lejos Lejos del olvido A ver, me voy a tirar Lo que no me gusta Es la cámara No sé utilizarla muy bien A ver, engánchate Engánchate, engánchate ¡Engánchate! Vale ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Vamos ¡Vete a pegar! A esa ¡Oh, Dios! No te puedo creer Tampoco ha subido Vale Podemos ir a esa de ahí Creo Sí, yo creo Yo creo que podemos ir Vale A ver Bien, 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 bien Bien, 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 bien Maravilloso Maravilloso Ahí, engánchate Para arriba, para arriba, para arriba ¡Uuuh! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡A ver! Cerca de esa Lo sabía Por eso Por eso me he quedado cerca A ver ¿Dónde estás exactamente? Ahí Vale Perfecto Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y esta vuelta Más tonta Que acabar de pegar Vale Vale, creo que Ahí está Vamos a subir ya De forma Manual Porque no me fío No me fío yo de estas plantas A ver ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, desgraciado! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en todo! ¡Me picaba la nariz! ¡Me he tenido que rascar la nariz! ¡Joder! Estoy hasta los huevos de estas plantas ¡Ah! A ver si ahora sí lo hacemos bien ¡Coño! ¡Olé! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a abrir esto Que será Esto lo ha guardado ¿No? Creo que sí Tiene toda la pinta Uno Dos Y... ¡Cinco! ¡Olé! Bien A ver Ya estamos aquí ¡Mamá! Voy en camino ¡Mamá! Te he echado de menos Vale, vale, vale Mola, 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 mola Mola, mola, mola Y ahí he visto un cristal Ahí arriba Quizás suba No lo sé Estoy muy cansado De subir por plantas Mielda Agarra el imán ¿Qué imán? ¿Qué me estás contando? ¿Qué imán? Escucho un cristal ¿Estará debajo de la nave? Oye, es que mierdas Tengo que hacer ¡Eh, eh, eh! Uy, a veces El personaje Que no se engancha A ver ¡Mamá, eres tú! ¿Qué mierdas Tengo que hacer? Porque aquí me dice O me decía Me decía Que enganchase el imán ¿Qué imán? ¿Esto? A ver, a ver, a ver, a ver Que te estás volviendo Tú muy loco ¿Qué mierdas Hago yo con esto? ¿Lo llevo para acá? A ver Maldita seas Maldito muñeco Maldito muñeco ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Ah, me cago en tu estampa Pero si he subido ahí arriba Y no me has dicho nada A ver Así Así Joder Que bien subimos Vale Tengo que enganchar Esto de aquí ¿No? Nos movemos Vieja ¿Qué hago ahora? Se ha quedado atascado Eh, que se ha quedado Escúchame Que se ha quedado atascado Ay Mamá Mamá Eres tú Mamá Por Mamá Me has encontrado Y has Y has hirtado Uno de mis Trapes Oh cielos Parece que mi base De datos lingüística Está bien Sofreída Sofreída Encontrad las demás Zipers Depósito en mi sandía Vosotros dos Bien mamá Has aprendido a hablar Pero vamos Ni la rae Hostia Es verdad Que estaba en la luna Que mamá estaba en la luna Me cago Lo que dices ¿Qué dice chaval? Todas las cosas Que me quedan A ver Esto yo no sé Que mierdas es A ver Vale Había un cristal ahí Yo estoy ahí Desafío Pod Telerouter Cristal No hay nada Por aquí En plan Telerouter Habilidad Para allá Vale Vamos a ver Vamos a coger Los cristales Vamos a coger Estos cristales Uno Creo que eran Diez Si pillo Diez Claro Ahí te lo marca Diez Veinte Treinta Pal Papapapapapal Total Si pillo eso Creo que me dan Una mejora De algo Creo que me dan Más batería Para el jetpack Y cosas de esas Cuidado no te caigas No tienes alas guays Como yo Como que no Si tengo una en la cabeza Bien chula Capullo Vale Y desde aquí Nos vamos a tirar A Más Telerouter De esos Aunque creo que puedo Teletransportarme De una a otra Si no recuerdo mal Creo que dentro De esta cueva Hay algo Porque estoy Escuchando Estoy escuchando Algo Vamos a echarle Un vistazo Ahora A ver Me queda Me queda No 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 Joder Que poco me fío De ti Capullo Si es que no me puedo Fiar de ti No me puedo Fiar de ti Maldito robot A ver Que hay aquí Hay moscas Otro cristal Que guay Nueve Vale Me falta uno A ver, vamos a tirarnos desde aquí Vámonos Vale, quiero caer ahí Madre mía Menudo landing perfecto, chaval Vamos a abrir este teleporter Vamos, vamos, vamos Perfecto Uno más, a ver Mientras eso se activa Por aquí había una habilidad Vale, pulsala ¿Cuál es la? Esta aquí Bueno, en realidad la vamos a pulsar Ups, demasiado Ahí está A ver, ¿me la marcas? No lo tengo guardado, tío Pero creo que está... Ah, ahora sí me la han marcado Perfecto, pues vámonos para allá Vamos, equipo Yo creo que puedo llegar fácil, ¿no? Quizás usando el jetpack Así para... Y cuando me quede sin energía Me tiro para acá Y se me recarga sola Menudas estrategias Uhhh ¿Habéis visto? Soy un maldito estratega Aunque creo que al final nos va a tocar ir andando ¡Pap! Lo siento ¡Te tengo que matar! ¡Bromita! Menuda manera de chillar, pequeño Escucho un cristal Ahí te vi Vamos a pillarlo Y ya tendríamos 10 Ya tendríamos que mejorar algo ¡Eh, eh! ¡Qué manía tiene este bicho De no engancharse a las cosas! Por tu tatis Ahí está ¡El cristal por mí! Las pilas son muy útiles Aunque no me hacen falta Funciono con energía solar Vale Y lo mío... Ahí está Dos barritas de energía Perfecto ¡Uhú! ¡Hostiazo! No pasa nada Vale Tú eres fuerte como un oso ¡Guau! Esto podemos investigarlo Vale A ver, ¿qué es lo que haces? Ah, el clacto Una verdura verde llena de pinchos Como un cruce entre una planta y un erizo Gracias ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? God damn it A ver Noto cierta pátula de las flores Disparan cosas ¡Piu! 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 ¿Me vale la pena irme allí? ¿La habilidad está...? Sí ¿Me vale la pena? Yo qué sé, tío No soy científico Venga, vamos para arriba Así no nos vale nada No nos cuesta Es gratis ¡Olé! ¡Qué manera de subir! A ver Eso para afuera No me digas que sí Vale Da igual Voy a decir Si lo empujo Se cierra igual Tiene toda la pinta Ahí está Perfecto Habilidad Menudo 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 Estás hechote un bicharraco Está fuerte como un oso Cabrón A la venga Y ahora para arriba otra vez Ahí está Y ahora Para acá Y ahora Como estás fuerte como un oso Para arriba Ay, mía Qué fuerte estás Bad Te quiero Te amo con locura Vida mía Una nueva habilidad Chaval Una nueva habilidad ¿Estás preparado? Yo no Ahora puedes Acurrucarte En forma de espera Y rodar por ahí Yo seguiré volando Pulsa B What Jajajaja 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 Como mola Mantén B Y suéltalo Para disparar Mira Si mantengo la B Y la suelto ahora Hago Jajajaja Jajajaja Como mola Ostias Tenemos que ir hasta ahí Vamos para allá Nada nos lo impedirá Bueno, sí Esta montaña Mira tío Que a veces De verdad A veces subes Unas cosas increíbles Y otra pareces tonto Uy Voy a tener que subir Por el cruce del cacto Y del otro A por otra pieza de mamá Hilda Escucho algo Uy Está dentro de la montaña Qué pereza Si no está la entrada Por aquí Le dan por culo Y otro Qué pereza No No subo Me da toda la pereza Mira si hay otro Qué pereza Bueno, ese le voy a coger Estoy aquí al lado Eh Joli Cachirrot En forma de barril Duro Recio Y feo Me encanta Otro de estos Que le den por culo No cojo más Guardados A ver Tenemos que subir Estoy arriba Vamos a probar Usar este Eh Eh No me has subido Loco Súbeme Gracias Wuhuu Engánchate 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 Ahí está Vamos para arriba Me gustaría poner aquí Otra de esas No, 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 no No, no, no No Gracias Pero no Eh Me cago en la leche Merche Está allí arriba Bueno, da igual Podemos subir Ay Venga, que estás a punto Vale, pues estamos en la cima Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? No está muy lejos Vamos a intentar poner aquí una plantita Vale, no, nos ha puesto una plantita Oye Ponte, ponte No, 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 pero ¿por qué te encanta caerte? La madre que te parió ¿Por qué te encanta caerte? Solo te caes, solo te caes ¿Y cómo mierda subo yo? Ah, no ¿Cómo mierda subo yo ahí arriba, compañero? Me cago en mi estampa En mi... En mi... ¡Me cago! ¿Cómo pretenden que llegue yo a algún lado? Yo qué sé, voy a intentar ir allí No me queda otra A ver, verás cómo me como la nube Me voy a comer la nube y no voy a saber ¡Me cago en mi suerte! No me toques las pelotas, nube Oh, Dios Oh, Dios He llegado ¡No veo una mierda! Vale, gracias ¡No, otra! ¡Que viene otra! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Mama, me come! ¡Mama, me come! ¿Y yo por qué subí aquí arriba? No me acuerdo para qué subí aquí arriba Es que está ahí Es que lo tenía ahí al lado ¿Por qué? Y no tengo las plantas estas que... Que crecen y subes Y hacen milguerías ¡Tengo un cristal! ¡Bien! He hecho todo esto para un cristal ¡Crece, plátano! Mierda Lo he tirado Bueno, pues voy a coger el cristal Y a tomar por culo Al menos me llevo algo No me voy de vacío ¡Woohoo! 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 ¡He dicho guohoo! Me están vacilando ¿Quieres subirme? ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahora me lanzas! ¡Ahora me lanzas! ¡Yo mato a alguien! ¡Yo mato a alguien! ¡Me llevo el cristal y me tiro! Porque estoy hasta los huevos de esto ¡Eh! Un momento ¿Podré llegar a lo mejor desde aquí? ¡Nani! ¡De coña! ¡Espera! ¡Que estas son de las que suben! ¡Bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yay! ¡Yay! ¡Que llegamos! ¡Woohoo! ¡Bien! Y ahora aquí vamos a poder... ¿Qué es esto? ¿Otra habilidad? ¡Fiu! Estas alas molas Salta desde muy alto e intenta planear Y para activarlo Vale Un momento Que lo único que subí Es por una habilidad ¡No me jodas! Que yo... No me lo puedo creer Si yo pensaba Que era una pieza de mamado ¿Qué coño Acaba de pasar aquí? ¿Y esto qué es? Ah, vale Que está el cristal aquí Yo me voy a cagar en todo Se ha hecho todo esto Pensando que era una Maldita pieza de mamá Y resulta que no era Una maldita pieza de mamá Que era simplemente Una habilidad Pues yo me voy a cagar En tu puta madre Así de... Joder, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me voy Esta vida es muy injusta O sea que en este En este desierto En este maldito desierto Hay Hay una pieza de nave Pero esta toma por saco Vale, vamos a ver Pieza de nave Guay Habilidad Desafío Cristal Telerúter Desafío Pieza de nave Buuuh Pues sí que nos faltan mierdas Por hacer Mamasita Mamasita De mi vídeo Del cordero Pero yo de momento Voy a probar Mis putas alas Que me han llevado Todo el episodio Vale ¿Puedo volar? Hostia, al menos puedo volar Con esto ¡Yuhuuu! ¡Ay! Molan Pero ha sido Un chasco Pensaba yo que era Una maldita pieza De la nave Pero no Me cago en todo Me cago en Todo lo cagable Pero bueno Yo voy a ir dejando Este episodio por aquí ¿Vale? Hemos hecho varias cosas Hemos conseguido ya La primera pieza de la nave Hemos conseguido dos habilidades Me he cabreado mucho No he sabido como usar el entorno Un montón de cosas Que me pasan siempre En todos los malditos juegos Pero lo dicho Yo lo voy a ir dejando por aquí Mientras vuelo con este hombre Hasta estrellarle Contra una roca Y que se reviente Por dentro Y por todos los malditos lados Así que nada Si os ha encantado el vídeo Apretar el botón de la Como si no hubiera mañana Y nos vemos en el próximo Vídeo ¡Chao! Ay papá Cuántas monedas La Valencia rompe el saco ¡Aaaaaaah! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cagáis de mi canal! ¡Logo me decís que os juego el jugador de miedo! ¿Cómo voy a jugar el jugador de miedo? ¡Me voy a afrontar el puto corazón! ¡No quiero mirar! ¡Me voy a quitar los cajes!